qué tal mi gente cómo están bienvenidos otra vez aquí estamos en el canal bueno estamos haciendo otro nuevo vídeo y hoy quiero platicarles mi gente que ya soy mi propio dispatch ya esta es mi segunda semana por ahí alguien me había preguntado y cuando vas a empezar a agarrar tus propias cargas bueno pues yo ya empecé quise hacerlo hace un mes más mes pero a mi dispatch me pidió si le podía dar un mes para que ella pudiera agarrar otra persona en lo que yo yo me iba a salir bien entonces pues trabajé otro mes más con ellos porque también se entiende no ellos trabajan con ciertas cantidades de choferes entonces cuando uno se va pues tiene uno que avisarle con tiempo para que ellos puedan agarrar alguien más entonces yo eso es lo que lo que hice entonces ya pero aún así es a ella trabaja bien trabaja bien es muy buena dispatch lo que pasa es que pues con todo esto del diésel pues tenía uno que buscar la manera de ver cómo quedarse con un poquito más de dinero y eso fue lo que yo hice entonces prefería hacerme yo mi propio dispatch no es gran cosa sabe que lo único que yo le pensaba mucho le pensaba es el que iba a llenar el package que le llaman del para cuando hace cuando trabaja con un broker nuevo una vez que ya trabajas con ese broker ya no tengas que volver a llenarlo ya cada vez que trabaja esos hogares una cada otra carga de ello ya no habrá que llenar nada nomás la primera vez pero eso es lo que yo pensaba dije cómo lo voy a hacer para difícil lo x cosa pues no amigos ya me tocó llenar al principio la semana pasada también llené uno y este porque los otros dos viajes que hice no la semana pasada nomás hice dos viajes uno de su vida uno de bajada entonces el primero que subir lo hice con una compañía un broker de los que ya he trabajado entonces pues no hubo nada que llenar ya el segundo de bajar pues ya lo llené y todo fue bien fácil está bien sencillo amigos está bien bien sencillo para llenar el package list está bien fácil así es que lo único que si tienes que saber es un poco de inglés porque la mayoría de los brokers no hablan español hay uno que otro que si te toca que habla español pero pues la mayoría no habla español entonces tienes que más o menos saber entenderle hoy y darte tú entender lo que quieres a para hablar con él y todo entonces si no hablas mucho mucho inglés pues pero te defiendes un poquillo pues lo puedes hacer ahora si sientes que eso te va a frustrar y todo eso pues no o sea amigos irá lo que yo hice esta semana ahorita fue el salí el martes el martes salí entonces yo subí para allá por jolito illinois cerca de chicago agarré la carga el día martes el miércoles yo ya sabía más o menos a qué hora iba a llegar a la bodega el jueves el día de ayer entonces lo que hice fue el día miércoles agarré ya mi carga de ese día para bajar ahorita bajé a kentucky de ahí de yoli entonces yo dije no pues voy a llegar a yo como a las diez y media yo creo que para la para las diez y media once doce para las doce y media yo creo que yo estoy libre entonces busqué una carga que estuviera cerca de ahí que me hiciera unos 30 40 minutos dije yo para entre una y dos de la tarde puedo llegar entiendes entonces busqué una carga así el día miércoles para el jueves y si esa yo para y para mi suerte llegué a la bodega se tardaban solamente una hora llegué a las diez y media para las once y media yo estaba fuera y entonces a la otra cita la tenía abierta de de doce a dos de la tarde pero llegué a la bodega esa a la una a la siguiente bodega y ellos reciben hasta las tres de la tarde sea que tenía tiempo como quiera parecer pero me habían dicho que hasta las dos como quiera estuvo bien porque llegué a tiempo entonces me descargaron rápido y ahora pues como ese dinerito que tenía que pagarle a la dispatch pues yo ya me lo estoy quedando ahorita no más si hay algo que tienen que tener cuidado amigos es si tienes una factoría o si no tienes factoría para agarrar cargas de los del porcentaje de crédito que esté alto que diga ahí que está alto 90 95 porque ahorita tengo dificultades en la última carga que trabajé con el con la dispatch no me han pagado hasta ahorita la mi factoría no no lo aceptó porque ella no me mandó me mandó unos en sí números que chicará y le dije son aprobados pero cuando me mandó la carga me mandó la carga con otro con otro broker y ese broker nunca cheque nunca yo nunca me mandó el emcee para checarlo y me lo negaron o sea ya cuando mandé el envoices a la coval factor y ni todo me dijeron no era no te podemos aceptar es el pagar esa carga porque ya tenemos problemas con ese broker y dice así es que vas a tener problemas ya llevo dos semanas supuestamente de ir a quit pay que les mandé a pedir hasta ahorita me dan vueltas y vueltas y vueltas y nada que me resuelven para pagarme ya no contestan les mando emails y todo y nada entonces no sé quizás voy a salir perdiendo a esa carga a salir perdiendo porque pues voy a salir poniendo el diésel de regreso y no me van a pagar nada entiendes entonces ahí tengan mucho cuidado amigos siempre ya que ustedes lo están haciendo si lo van a hacer ustedes también solos o como lo hagan tiene que checar siempre el emcee el score de crédito o ya sea ustedes o su despacho lo que tengan entienden porque les vaya a pasar lo mismo a mí lo bueno que no fue mucho esa fue estaba yo cerquita fueron como que 800 millas pero de todos modos amigos de esa es dinero que ya uno ganó el dinero uno que ya trabajó y todavía para que sea lo último salgan que no te quieren pagar como está en este caso yo estoy está batallando a ver si me pagan a ver si consigo que me pagan al día de ayer que fue jueves miércoles el martes llené otros otros papeles se los mandé a ver si pero pues no más no no responden a ver si en la próxima semana les estoy ya me llame como quiera mandando emails y todo quizás uno de ellos me va a responder no sé y si no me pagan pues ya ni modo ya que le vamos a hacer pero ya ya no voy a volver a trabajar con ellos ya conozco esa ese broker y pues ya no voy a volver yo a trabajar con ellos ya tienes esa fue la última carga que hice con mi dispatch eso lo único que que me quedé ahí está con atrapado con ese pero gracias a dios ahorita estoy bien ahorita estoy trabajando bien vamos bien así es que amigos anímense si están pensando que no que como lo voy a hacer no está todo bien fácil bien sencillo no no sé no se desesperen a veces como digo pueden agarrar la carga desde un día antes como ahorita es viernes si tú quieres ya puedes checar en la en las en las aplicaciones en la lotboard ya están algunas cargas que salen digamos que del aredo de la frontera donde vayas a agarrar ya están puestas que van a salir y como digo casi es el mismo el mismo precio ya la revise yo revise hace para la semana pasada revise en viernes y luego revise el lunes y estaban al mismo precios las únicas que que si te cae que pagan un poquito más son las que les surge pero surgen así de volada y de volada se van o sea entonces casi si tú no te quieres estar viendo a ver cómo le vas a hacer el mero día puedes agarrarla desde un día antes chequear tu tiempo cómo vas que horas llegas a la bodega más o menos ponerte unas dos horas para descargar ya si se descarga más pues ya ni modo antes de hacer así tardan más para tener que cancelar pero hay algunas mamas citas que son abiertas te dicen de tal hora de dos de nueve a una de diez a dos tres de la tarde o hay unas que tienen todo el día abierto el tiempo te puedes llegar a cualquier hora entonces pues todo eso amigos quería contarles que estamos bien nos está yendo bien ahora hay otra cosa amigos también que les quiero decir aparte la parte de lo que de todo esto es sobre cuando se nos empieza aquí a ver como que se nos descompuso el camión y que este que el otro a veces andamos en carretera o a veces vamos llegando apenas a allá y ya el camión está fallando algo no sé x cosa entonces siempre tenemos que estar preparados para eso pero amigos recuerden que si hay algo que no puedes arreglar en ese momento simplemente tómalo con calma no te desesperes porque si toma las decisiones enojado piensas las cosas cuando estás enojado no vas a tomar una buena decisión entonces tienes que calmarte ver las cosas que está pasando cómo lo vamos a hacer y todo porque así se toman las mejores decisiones entienden siempre ver las cosas positivas primero y todo y qué es lo que uno va a hacer tienen amigos bueno tengo algo que les quiero hablar también en el próximo vídeo a ver si les hago el vídeo el el día domingo el día domingo mañana sábado no creo voy a llegar muy tarde el domingo a ver si me da tiempo hacer el vídeo y si no pues hasta el lunes quiero platicarles algo algo de lo que yo hice este el día de o desde ayer este fin de semana que yo yo hice esta semana pues y pues ya me respondieron y todo está bien entonces quiero hablarles un poco de eso y espérense para el próximo vídeo para que vean de qué se trata yo sé que les va a interesar más más sobre todo porque muchos de nosotros no nos preparamos para cuando estamos ya más viejos para porque estamos esperando que el seguro social nos va a pagar o que estamos haciendo dinero entonces a veces dice un llega mucha gente conozco gente que está decepcionado del seguro social porque les llega un cheque de 500 400 600 dólares al que bien le va le llega mil dólares entonces dices tú qué cosa haces tú con ese dinero y bueno así es que esperen en el próximo vídeo nos vemos cuídense